Bueno, las indicaciones generales dadas por el señor alzobispo, en primer lugar es que los sacerdotes en sus parroquias celebren la fiesta de San Rafael, tratando de evitar las peregrinaciones masivas por cuestiones de la pandemia. Y ya aquí en Catedral se reduce el número de celebraciones. En años pasados cada hora había una celebración de la Eucaristía, ahora nada más habrá celebración ahorita a la una, a las seis de la tarde, a las nueve y a las once con las mañanitas. Y el día de mañana tres Eucaristías, a las ocho de la mañana, a las doce y a las seis de la tarde. Para poder participar en la Eucaristía se necesita llegar antes porque solo hay un cupo limitado. Llenándose los lugares que se han destinado para la celebración, se cierra la Catedral, garantizando dentro de la Catedral la distancia necesaria y los cuidados para evitar cualquier tipo de contagio. Y tenemos en esta ocasión la visita del nuncio apostólico, que presidirá la misa de mañana a las doce del día. Y esa celebración es con pase personalizado, de tal manera que quienes nos escuchan o leen o nos ven, pues no. No hay pases para toda la peligrosía, solo son doscientos pases, que son las personas que pueden entrar a la Catedral a la celebración y se cerrará la puerta.